Hugo Barrón presenta Un río colorado va a soñar el gran cañón Arionada es un paquero de aparrito y barrigón Como el perro de mi iglesia, la fe de veras que ladrón Se rieron por la sureta como le dieron a dos Pobretón, pobre tón, pobre tón, pobre tón Pobretón, pobre tón, pobre tón Pobretón, pobre tón, pobre tón Fue en que vieron las carreras los niños y corredón Y pasaron cuatro meses y acababa la nación Y el vaquero sigue cerca y no arranca la excepción Pobretón, pobre tón, pobre tón ¡Pobres dos! ¡Pobres dos! ¡Pobres dos! ¡Pobres dos! ¡Más con nadie que el caballo se cayó! ¡Para arrumar los bailes de cada pozo, para los de ellos! El jugo de los chelitos y éste haciéndase conmigo Que al ratito lo casaron con la dieta del patrón ¡Pobres dos! ¡Pobres dos! ¡Pobres dos! ¡Pobres dos! ¡Pobres dos! ¡Pobres dos! El primer pecho que tuvo, su mujer lo detutó Y al segundo le dio más lejos caballos y toros Y por siempre lo enterraron en el río del gran cañón La mala fue suerte que el cañón hizo explotivo Pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Gracias